Alana hace una sesión de empoderamiento corporal y Pumpkin ruega por dinero a sus fans. Recientemente se ha visto que la hija de Mamá June, Pumpkin, ha pedido a sus fans dinero. En un video donde se muestra a Pumpkin, la hija de Mamá June, en un hotel dando vueltas, le rogó a sus fans $7,500 para poder comprar una minivan. La minivan dijo que si $750 de sus fans le enviaran $10, ella y George pudieran comprar una minivan que necesitan para sus hijos. Los comentarios de sus mismos fans le respondieron que si en vez de salir de vacaciones y no se hicieran constantemente tatuajes y no gastaran en otras cosas que no son necesarias, entonces podrían comprar su minivan, ya que con la serie ganan bien. Hubo quienes le desearon lo mejor y expresaron que le pudieran ayudar si es que estuviera pidiendo para comer. Recordemos que Pumpkin ha expresado anteriormente no tener dinero y se lo ha expresado a su mamá. Sin embargo June ha decidido mantenerse alejada de sus hijas y eso es lo que se ha mencionado. Y por ello también Mamá June ha sido criticada por verla con su nuevo esposo, gastando dinero en otras cosas, mientras sus hijas están pidiendo dinero. Esto es lo que se ha mencionado y es lo que algunos fans opinan. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Por otro lado Alana se ha atrevido a hacer una sesión de empoderamiento corporal, donde ella reveló que estuvo muy nerviosa de hacer la sesión, ya que dijo que siempre ha luchado con su autoimagen, es decir, con su peso, pero que realmente estaba contenta de haberlo hecho, y que esta sesión la ayudó a amar más su cuerpo. Y menciona que antes fue a hacer ejercicio, y que le ha ayudado a bajar un poco de peso, y que por ello se siente hermosa. Pues le deseamos lo mejor a Pumpkin, y felicitamos a Alana por su sesión de empoderamiento corporal, donde dijo sentirse muy feliz por cómo es ella, y que está luchando por mejorar, también por lo que dijo que ama su cuerpo. Esto hemos podido saber, ¿tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye.